Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy vamos a usar a Chansey, esta gordita, porque salieron los usos de cada Pokémon y la verdad es que Chansey es el menos utilizado, es el menos menos usado, aquí les voy a dejar el set y el porcentaje de uso que tiene Chansey, que tiene creo que como un 6% y la verdad es que no creo, no creo que se merezca ese 6%, así que hoy vamos a estar utilizándolo porque es tan poco utilizado, vente para acá, y bueno vamos a ver aquí nada más que tal nos va entonces, a ver que tal va con, bueno en este caso con el Cramorant, creo que es una buena combinación ahí con el Cramorant, pero habrá que esperar, vamos a ver si podemos robarnos esto y la verdad es que Blizzy, uy no, no pudimos, la verdad es que Blizzy se puede usar, se caen aquí, se caen aquí, buenísima, doble, perfectísimo, se puede usar tanto con amortiguador como velo sagrado, en este caso lo voy a usar con amortiguador, espero que me funcione, vámonos para atrás, vamos a ayudar aquí uff, no, bueno, no nos alcanzamos a tomar el Cramorant, pero no pasa nada, de hecho todavía tenemos una buena oportunidad acá, podemos ayudar de lejitos también, necesito nada más que no se arriesgue tanto, y bueno, el problema con Blizzy, obviamente también es el hecho de depender mucho de tus compañeros, porque sí, depende también mucho de tus compañeros, creo yo que ese es el principal, lo principal de por qué no se usa tanto, pero bueno, al menos en solitario, necesito que se vengan aquí a farmear un poquito, ahí está Cramorant, por qué no quiere farmear a este, se los quieren tumbar la fuercita, pero creo que igual estaría bien que farmearan, vamos a ayudar ahora sí, y ya nada más teniendo el Helping Hand, ahora sí mis compañeros van a empezar a hacer muchísimo más daño, lo bueno es que no ha evolucionado ese, ya tenemos aquí el refuerzo, vamos a usarlo de una vez, vámonos con todo, aquí se va a caer este Jigglypuff, sí se lo tumba, sí se lo tumba, venga, 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 aquí ya no va a aguantar, uy, Hunter, ayúdame, buena, se cayó uno, uff, aquí ya nos van a tumbar a los dos, si me hace aquí, adiós al Hunter, yo me largo de aquí, y ahí está Cramorant, que ahora puedo ayudarlo a él, así que, vamos a defender nada más en lo que salen los demás, en los que llegan hasta acá, Helping Hand, y recuperamos, uff, nos ganó la valla, se va, se va al ser ahora, uff, se quedó con nada de vida, eh, con nada de vida, necesito que bajen ya, tenemos muchos aquí, ya va a salir el Druid, así que ya se bajaron, vamos a ver nada más acá, aquí viene Jigglypuff, bueno, Wigglytuff, el Greninja, que también las metió, ese Wigglytuff no tiene el canto, entonces estuvo bien que tengamos al amortiguador, se viene aquí, bien, ya se cayó el Wiggly, refuerzo, todos los tumbaremos, adiós, se va el Greninja, uy, no, se salvó, pero sí se va el Crustle, Uff, va a meter su 7, uy, sí las va a meter, pero se va a caer, ya, uff, a ver si lo podemos ganar, está aquí el Wigglytuff, buenísima, ja, 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 se lo robamos, y allá arriba ganaron el Rotom, bien, todavía le falta al Cramorant para tener el Unite, es una buena combinación, nosotros ya lo tenemos, así que, igual de ahorita lo puedo estar utilizando, creo que puede ser un buen momento, nada más hay que ponernos entre nuestro compañero y los demás, aquí mero, chequense el daño que le hicimos a los dos, vente Cramorant, se fue uno, bien, Uff, aquí Helping Hand para los dos, se va el conejo, se va, bien, se fue Wiggly, voy a meter estos 40, tenemos el Scorchill, así que no nos hace nada, y aquí se va a caer también este, 25, perfecto, ya lo rompieron, buenísima, aquí se va a caer, bien, buenísima, vámonos para atrás, no, Gengar, vente para acá, hombre, ya, vámonos entonces aquí con Cramorant, se, uff, me ganaron el oso, creo que se, le hizo de más el, pero estamos cuidando muy bien la base de abajo, de hecho, bueno, ya nos la rompieron, bien, ahí está el Unite, aquí está el Water Turtle, si nos lo tumbamos, no tiene nada de vida ya, entre los dos, fácil, claro, vamos, pues, a buscar un poquito de farmeo, acompañando obviamente aquí al Cramorant, córrele, no tiene caso ahorita que nos arriesguemos de más, ahí viene el Cross Turtle que va a intentar meter sus 40, uff, bien, 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 estamos ayudando muy bien al Cramorant a sobrevivir, es una buena opción, ya llegó el Gengar, vamos a darle Helping Hand, bien, que se los tumbe, pues, a cualquiera de los dos, recuperemos mientras avanzamos, bien ahí con ese Greninja, y ya salió el Dread, vámonos, vente, vente Gengar, ni modo, tú y yo, vamos a darle, nada más hay que cuidar, ahí vienen los demás, de hecho, vénganse, vénganse, para activar el Helping Hand, ya cuando todos estén aquí, bien, ya lo tenemos, buenísimo, y un punto bien importante, justamente, es estar bien juntitos con el Brizzy, creo que es un buen momento, vamos a ayudar acá, bien, ya rompimos, uy, cuidado, uy, intenté escapar aquí de Blastoise, ya rompimos todas las bases de aquí del rival, vamos ganando por una buena ventaja, ya nos rompieron la de arriba, no pasa nada, vamos a ayudar aquí al Gengar, uff, yo creo que no, bien, buena, le hicimos buen daño al Blastoise, y además, y además nos tumbamos al cerradora, pero aquí ya me van a tumbar, ¿verdad? sí, ya, ya, ese Blastoise se va a ir a meter 6, creo que deberíamos de irnos para atrás, creo que deberíamos de irnos para atrás, así que, se va a caer aquí el Wigwitov, pero aún así, creo que, deberíamos de estar farmeando, chéquense abajo, ahí está el Crustle, vamos a brincar, no creo que lo podamos detener, o al menos yo no creo poder detenerlo solo, porque tiene el Scorchel, y, pues obviamente yo no le voy a hacer tanto daño, pero necesitamos farmear un poquito, vénganse para atrás, aquí hay mucho farmeo todavía, compañeros, faltan casi 30 segundos para el, para el Dreadnought, chéquense que está este con 42, fácil, puede casi romper la, la base, nos lo tumbamos entre los tres, bien, si se va, lo hacen lento, uy, no, se me hace que si se nos va, ¿no? llegó el Crustle, digo el Cramorant, pero no, llegó el Blastoise a salvarlo, recuperemos al Gengar, se va Blastoise, dígame que si, no la llegó, uy, la regó, la regó con haberse regresado tanto, o bueno, tal vez no, uy, me van a tumbar, uy, hijo de su, ya me tumbaron, se va a caer el Blastoise, o no, si, se cayó, y se cayó el Gran Ninja también, buenísima, viene ahí por parte del, del Cramorant, van a meter 100 en la parte de abajo, hay que irnos para el centro, ya, ahí anda también el Filbion, ya prácticamente nivel, nivel 15, y hay que ir a hacer el, el Articuno, hay que ayudar, lo bueno es que todavía tenemos el The Unite, así que podemos, apoyar bien al, al equipo, vamos a darle aquí esto, uy, a ver si, podemos ayudar al Silbion, ya se, se fue muy para arriba, uf, cuidado, el Unite, no, ya no tengo compañeros aquí, jeje, vénganse, están haciendo el Articuno, uf, cuidado, bien, buenísima, lo tumbamos, bien, ganamos el Articuno, no, pero que tenso, ahí anda también el Blastoise, que ya se va a caer, vámonos nosotros, agarrar todos estos puntitos, que hay aquí, y ya lo podemos meter, vámonos, ahí anda también, Silbion, que ya va a meter, buenísima, estamos nosotros dos, vamos a recuperar tantito, y metemos, él tiene 33, que son 66, y yo meto 90, buenísima, vámonos para atrás, ya, ahí anda Grenin, ya metiendo, se rindieron, se rindieron, buenísima, jajaja, Blizzy es bastante bueno, creo yo, o sea, necesitas, estar pegado, con tu equipo, para que, surta efecto, necesitas estar pegado, con tu equipo, y, este fue, justamente el caso, y hay que usar muy bien, el Unite, o sea, ponerte, en un extremo, para que le pases, por encima, como tren, a todos, 154 puntitos, que metí, lo cual estuvo muy bien, bien ahí ese Silbion, también, Blastoise, con 223, hicimos, 5 asistencias, con 5, 5 kills, lo cual creo que estuvo, bastante, bastante bien, pero además, pues obviamente, recordemos, que le das mucho apoyo, con el Kill Pink Hand, a tu equipo, así que, yo espero que esto, les haya agradado, recuerda dejarme, la manita arriba, suscríbete, y te espero, en el siguiente video, hasta luego,